Pica bien acelerada La noche sin estalla se prepara Reciente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se pide ni se moleste No puede ser que sea contraproducente Se miran y llegan, tocas elegantes Algo se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo machino Si la gran de la parranda está decidido Al ritmo de noventa días, amigos de arriba El hotel de cana lo encontré de ayer Se escucha fuerte la griterá con la vorantera Abriremos las puertas otra vez Al ritmo de noventa días, amigos de arriba El hotel de cana lo encontré de ayer Se escucha fuerte la griterá con la vorantera Abriremos las puertas otra vez No, 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 no